Pequeñas productoras desde hace varios años vienen tomando conciencia de los efectos al cambio climático y los fenómenos por lo que han desarrollado esfuerzos para conservar los bancos de semillas y garantizar una semilla criolla resistente al cambio climático y la práctica de la cosecha de agua. Se han desarrollado esfuerzos para el tema de los bancos de semillas que implicará garantizar una semilla criolla resistente a los efectos del cambio climático, pero también el tema de las cosechas de agua ha sido muy importante porque eso ayuda mucho. El cuido de los recursos hídricos ha sido otro aspecto también importante. Sin embargo, tenemos que mencionar y hacer un llamado a nivel general a la población que tenemos que tomar conciencia porque nos preocupamos únicamente cuando estamos viendo el problema y cada año que nos afecta el fenómeno del niño, entonces entramos en mayor preocupación. Sin embargo, después de eso se nos olvida. Para el sector rural hay esfuerzos que se vienen haciendo y que es básico, que sea respaldado y que sea un esfuerzo también de país. Si bien el gobierno ha venido desarrollando algunas acciones en conjunto con la FAO, hay que seguir fortaleciendo este trabajo porque realmente ese esfuerzo que se hace en el medio rural desde las pequeñas productoras, desde los pequeños productores, es básico fortalecerlo. Aunque las instituciones también han venido fortaleciendo este esfuerzo, el MEFCA, sobre todo el INTA, ya mencionaba en una ocasión que hay un esfuerzo para fortalecer en el plan de desarrollo, de producción, consumo y comercio, pues había un plan para fortalecer 800 bancos de semilla, para crear 400 bancos de semilla. AREA indicó que hay otras acciones que están implementando, como son las alianzas a nivel productivo y el no utilizar químicos. A nivel productivo en el campo, porque hay que mencionar que hay factores que se trabajan a nivel de la producción más grande, podemos decir industrializada, y que afecta muchas veces a la pequeña producción. Entonces, en este sentido, pues venimos también trabajando para generar conciencia en la producción industrial, para evitar, digamos, el uso de químicos que también afecta a la pequeña producción. Se estima que este año podría estar influenciado por el fenómeno del niño. Este fenómeno contrario con la niña provoca que haya una reducción en la cantidad de lluvia que se presenta en Centroamérica y una reducción en la cantidad de huracanes que se forman en el Océano Atlántico y Mar Caribe. Noticias 12, Darlen Tellez.